Doctor Hugo Berger me pide el favor de que va a dar las respuestas de manera inmediata. Doctor Hugo, y si algún otro gerente quiere hacerlo también, estaremos en toda la disposición. Tiene la palabra el doctor Hugo Berger, gerente de Aguas Capital. Muchas gracias. Realmente no quiero dejar para un frío correo electrónico las respuestas a muchas inquietudes, pero sobre todo a algunas acusaciones irresponsables que se hicieron en este recinto. Yo no puedo dejar que la ciudadanía se vaya con un sabor de que la empresa que es Gerencio está cometiendo actos ilícitos como cobros indebidos. Créanme que la regulación fija para la sostenibilidad de los servicios públicos en Colombia, en lo que me respecta a acueducto y alcantarillado, reglas claras que son muy controladas. Reglas que puede ser que no comparto en la mayoría. Mi sentido social me llevan a que sean mayor los subsidios en el servicio de acueducto y alcantarillado. Pero esas reglas no las impongo yo. Reglas que están reguladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por muchas entidades que están pendientes de la defensa de los usuarios. Tengan ustedes la tranquilidad, comunidad, que está representada llenas barras y por ustedes los concejales, que nosotros no estamos cobrando un peso diferente a los que nos autorizan. Y esos pesos tienen que ver con los costos de operación, con los costos de administración, con los costos de inversión, como se lo expliqué aquí, y con algunas otras actividades conectas, como son las acometidas que tienen que pagar el usuario y como son los medidores. También se habló de un tema muy importante, que son ustedes, como dirigentes de la ciudad, los que tienen que empezar a gestar para que se solucione. Tema de alto riesgo. Mire, hay varias cosas que creen que nosotros fijamos y no lo hacemos. Uno, la estratificación. La estratificación la fija la municipalidad. Zonas de alto riesgo, igualmente. Nosotros no somos quienes para decir si una vivienda está o no está en zona de alto riesgo y solamente a través del dictamen de un estudio que, en mi opinión, está en mora de renovarse, que es en un estudio de alto riesgo, solamente allí se definen si es o no es. Tiene razón mi amigo concejal cuando dice que se derrogó o que la Corte Constitucional fijó inesequible la ley, el artículo 99 de la ley 812. Pero, sobre todo, no fue para obligar a las empresas de servicios públicos a prestar el servicio, que por el espíritu de la ley sería irresponsable. El espíritu de la ley que prohíbe o restringe la prestación de servicios en zonas de alto riesgo es el del buen padre de familia que no puede permitir que sus hijos estén corriendo peligro de vida. A nosotros no es sino que nos digan, y siquiera nos gestionamos, oye, presten los servicios allí. Y, con la salvedad que son la municipalidad los que tienen que asumir ese riesgo responsable al haber hecho un estudio en donde digan, esta zona sí es o no es de alto riesgo. Y después de eso, habrá que hacer justo también con los buceanos regulares que han venido pagando el edificio, sus tarifas, para condicionar las redes de acueducto y alcantarillado. ¿Y por qué digo eso? Porque es que todo urbanizador tiene que entregar las redes menores disponibles. Cuando los urbanizadores no lo hacen, lo que hacemos es que todos los buceanos tenemos que ir a hacer un trabajo que debió haber hecho el urbanizador. Son reglas que tenemos que definir. Mire, nosotros estamos quedando solos en el tratamiento de ese problema. Estamos trabajando con las uñas, con una fundación que creamos, enviando los recursos para solucionar un problema de Estado. Se tienen que definir mesas de trabajo y asignar los presupuestos. Estamos dispuestos a contribuir en eso para que salga de palabras y discursos la solución de las zonas de alto riesgo y subnormales y entren a ser realidades. Claro, todos nos alegramos y nos calentamos cuando damos discurso de que todos merecemos, que todos somos humanos y necesitamos los servicios de acueducto y alcantarillado. Pero de ahí a la acción, tenemos que tomar decisiones responsables para buscarle una solución a la problemática. No solamente con recursos de la municipalidad, ojalá con recursos del Estado como lo hemos hecho en muchas ocasiones, como el proyecto que conquistamos del Gobierno Nacional para 5.000 soluciones de baños, de lavaderos, que se dieron en las viviendas más humildes de la ciudad. Entonces, hay muchas cosas que decir allí. Mire, yo le invito a algunos contradictores que han estado, desde que llegué en la gerencia, me conozco Armando Palacios, desde que llegué, ya realmente me tiene cansado. Yo le invito a que ponga la denuncia, si es que es necesario. Allá está la superintendencia, que como él lo sabe, la primera acción que hizo cuando llegó a la gerencia, va a llevar a 14.600 administrativos fabricados, casi por ellos. Dejen de combatir los buenos proyectos de la ciudad, dejen de engañar al pueblo creyendo que son defensores, porque todo lo contrario, son personas que le están metiendo el palo a la rueda de la bicicleta. Yo les invito a que conozcan mi proyecto y, entre otras cosas, me excuso con el Honorable Consejo de que estoy perdido en invitarlos a mostrarles abiertamente todo lo que hemos hecho, todo lo que hacemos, a detallar todas estas tarifas. Es que hay desconocimiento y yo no entiendo en algunas personas por qué de tanto tiempo. Si es que no han leído o si es que hay una mera intención de dañar, como decir que el costo medio de operación nuestro tiene que ser basado en las eficiencias. No es cierto. Nos lo fijaron contractualmente para bien o para mal y con eso nos la jugamos. Mire, yo les quiero decir una cosa. A la licitación que nos presentamos no se les midió, sino proactiva. El Podemos no la vio factible. Muchas empresas en el país no la vieron factible por lo difícil que era. Y nosotros cotizamos adicionalmente los precios mínimos de la licitación. Y para orgullo de los cubuteños, porque esto es hecho con solo mano de obra cubuteña, hemos podido responderle a la ciudad en los indicadores contratuales que nos exigieron. Ahora, ¿ese contrato puede acondicionarse, puede aspirar más? Sí, siempre hay una correspondencia. Nosotros estamos en un equilibrio exacto entre los ingresos y nuestras obligaciones. Ojalá que pudiéramos meterle más. Ojalá que pudiéramos meterle 20 mil millones de pesos como lo van a hacer en Medellín, por parte de la Municipalidad para las zonas de alto riesgo. Ojalá que se sigan acondicionando en estabilización de taludes, que se sigan acondicionando en canales de aguas lluvias, que no es nuestra obligación. Estoy canso de decir en estas reuniones, y no hablo para ustedes que son nuevos, sino para algunas personas que insistentemente vuelven sobre lo mismo. En que nosotros tenemos definidos canales, que son nuestra obligación en la limpieza, y en determinadas limpiezas, que son dos veces por año. Lo estamos superando. Yo los invito, amigos concejales, en que conozcan mi proyecto. Es un proyecto que ha dado honor a los cujuteños, al ser nombrado como el mejor proyecto de servicios públicos o la Asociación de Empresas Prestadoras de Servicios en Colombia, que se han dado los reconocimientos adecuados y no podía dejar pasar, finalizar esta reunión sin defenderlo. Entonces, quedan invitados para que conozcan profundamente el proyecto. Las preguntas en detalle se las resolveré por correo. Muchas gracias, doctor Hugo de Belén. Honorable concejal Bachín, voy a pedirle el favor que presida usted. Continúe con la sesión. Yo tengo que ausentarme del recinto, porque tengo indagación preliminar en la Procuraduría de los procesos. Y ya los abogados me están diciendo que ya llegó el Procurador. Entonces, voy a pedir que por favor me colabore. En presidio, les sugiero, por favor, presentar la proposición de prórroga, si es que vamos a hacer la prórroga. Creo que el doctor Bachín está en esa situación. Doctor Hugo de Belén, le agradecemos su participación y que nos responda por escrito los documentos y las preguntas que se hicieron. Doctor Nelson Valles. Gracias, presidente. De verdad que ese debate no puede pasar desapercibido y las...